Estás en sintonía, en Boricua Life Radio, transmitiendo desde Massachusetts, para el mundo, no te despegues de ahí, que esto empieza, ahora. ¿Qué te pasa? Estás llorando, no puede ser, si hasta ayer, tú te reías, y decías, que feliz te sentías, del placer, de amar, y ser amada. ¿Qué te pasa? Dime quién te hizo mal, dime quién marchitó tu alegría, como invierno, en primavera, has quedado, ya lo ves, pude llover, sobremogado. Ver yo llorando, no lo puedo creer, ¿dónde está esa luz de tu mirada? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasó con él? ¿Dónde está ese amor improvisado? No podía ser, oye, en asco has quedado, y mi amor, igual que el tuyo, fue maltratado. Si te fue mal y daño, si te fue mal y daño, lo que te pasó con él, cambiaste mi corazón, y te mandó pa' la riviera. Si te fue mal y daño, si te fue mal y daño, si te fue mal y daño, lo que te pasó con él, cambiaste mi corazón, y te mandó pa' la riviera. Cuando quieras, cuando quieras, cuando quieras, cuando quieras, cuando quieras, cuando quieras, si te fue mal y daño, si te fue mal y daño, lo que te pasó con él, cambiaste mi corazón, y te mandó pa' la riviera. Y no me digas, si te fue mal y daño, lo que te pasó con él, cambiaste mi corazón, y te mandó pa' la riviera. Y no me digas, si te mandó pa' la riviera. Si te fue mal y daño, lo que te pasó con él, cambiaste mi corazón, y te mandó pa' la riviera. Cambiaste mi corazón, y te mandó pa' la riviera. Si te fue mal y daño, si te fue mal y daño, lo que te pasó con él, cambiaste mi corazón, y te mandó pa' la riviera. Si te fue mal y daño, lo que te pasó con él, cambiaste mi corazón, y te mandó pa' la riviera. Si te mandó pa' la riviera. Pa' que me llamas, si dices que no habrá un mañana, si cada día que nos vemos, solamente me hablas de él. Soy un caprillo, soy un caprillo, el sueño de una noche loca, el beso nuevo de otra boca, la fantasía de otra piel. Dices que te mandó pa' la riviera. Dices que es tan bueno que nunca podrías hacerle daño contándole, que si supieras quién soy yo se moriría, que depende de ti, que depende de ti. Para otra vez amor, no te dejes la llave dentro del corazón, no te vayas dejando miguitas de par, de caricias y besos que no volverán. Para otra vez amor, no te dejes la llave dentro del corazón, no te vayas dejando miguitas de par, de caricias y besos que no volverán. Soy un caprillo, el sueño de una noche loca, el beso nuevo de otra boca, la fantasía de otra piel. Dices que es tan bueno que nunca podrías hacerle daño contándole, que si supieras quién soy yo se moriría, que depende de ti, que depende de ti. Para otra vez amor, no te dejes la llave dentro del corazón, no te vayas dejando miguitas de par, de caricias y besos que no volverán. Para otra vez amor, no te dejes la llave dentro del corazón, no te vayas dejando miguitas de par, de caricias y besos que no volverán. ¡Viva! 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 Para otra vez amor, no te dejes la llave dentro del corazón, no te vayas dejando miguitas de par, de caricias y besos que no volverán. ¡Viva! Para otra vez amor, no te dejes la llave dentro del corazón, no te vayas dejando miguitas de par, de caricias y besos que no volverán. ¡Jesús! ¡Jesús! Es preciso decir que no, cuando se tiene el alma herida, que el amor de los dos, no te vayas dejando miguitas de par, de caricias y besos que no volverán. El que una vez fue el mejor, hoy me lastima. Es preciso decir que no, cuando me hiciste otra salida, para evitar el dolor, para evitar el rencor del amor que hoy termina. Y estoy, pidiéndole a Dios, que un buen amor, te dé su abrigo. Y estoy, pidiéndole a Dios, yo no te olvido, no te olvido. Y así, me quedo sin ti, me quiero morir, por dentro, ¿qué será de mí? Vivir mi sufrimiento, alguna vez sabrás, cuando te amé, si me ves llorar por ti. Vivir mi sufrimiento, alguna vez sabrás, cuando te amé, si me ves llorar por ti. Es preciso decir que no, cuando me hiciste otra salida, para evitar el dolor, para evitar el rencor del amor que hoy termina. Y estoy, pidiéndole a Dios, que un buen amor, te dé su abrigo. Y estoy, pidiéndole a Dios, yo no te olvido, no te olvido. Y así, me quedo sin ti, me quiero morir, por dentro, ¿qué será de mí? Vivir mi sufrimiento, alguna vez sabrás, cuando te amé, si me ves llorar por ti. Estás en sintonía, en Boricuaray Radio. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos. Me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago llorar, perdona si te digo ya adiós. ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado, le he dicho que no. Le he dicho que no. Soy honesta con él y contigo, a él lo quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres, no te aferres a un imposible. Ya no te aferres, ya no te hagas, ni me hagas más daño. Oh, 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 oh. Tú bien sabes que no fue mi culpa, tú te fuiste sin decirme nada. Y a pesar que lloré como nunca, yo seguía de ti enamorada. Pero te fuiste y que regresabas, no me dijiste y sin más nada. Porque no sé, pero tú así. Así fue, así fue, así fue, te brindé la mejor de las suertes. Me propuse no hablarte ni verte, y hoy que has vuelto ya ves solo hay nada. Ya no puedo ni debo quererte, ya no te amo. Me he enamorado de un ser digno, de un buen amor que me enseñó a olvidar y a perdonar. Así fue, que yo, que yo te dejé de querer. Porque con él tengo yo ahí todo lo que tú nunca me quisiste dar. Así fue, que yo, que yo te dejé de querer. Si toda me entregué, todo te lo di, y tú me dejaste tan sola. Así fue, que yo, que yo te dejé de querer. Es mejor para los dos que te olvides de mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que no me falte tu cuerpo jamás Ni el calor de tu forma de amar jamás Ni la ternura de tu despertar que no me falte jamás Que tu cariño no sea fugaz jamás Sin ti no habría encontrado esta paz jamás Que me da calma y acaricia mi alma Que no me falte jamás Jamás, jamás yo he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo, tuyo nada más Jamás, jamás mis manos han sentido Más fiel que tu piel Porque hasta en sueños te he sido fiel No dejaré de quererte jamás Jamás No dejarás de quererme jamás Jamás Un amor sin cadenas piedra Que no me falte jamás Jamás, jamás yo he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo, tuyo nada más Jamás, jamás mis manos han sentido Más fiel que tu piel Porque hasta en sueños he sido fiel Jamás, jamás, jamás Jamás, jamás he dejado de ser tuyo Jamás, jamás me tienes hechizado desde el día en que te vi Jamás, jamás Pues no consigo el vivir sin ti Jamás, jamás Es que mi chica eterna serás tú Solo tú Solo tú y solo tú Solo tú y solo tú Que no me falten tus besos Que no me falten jamás Esa sonrisa tan bella que cada vez Cada vez, cada vez, cada vez Cada vez que me la brindas me ilumina Que no me falten jamás Tu dulzura, mamita, ni tu sabrosura Que no me falten jamás Amor, 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 tu amor Que no me falten jamás Ay, la fuerza de tu presencia Que no me falten jamás Y esto es para ti, mija Quiero que sepa que no sé vivir sin ella Que me he perdido solo por seguir su huella Que ahora no puedo ni quiero cambiar de estrella Para qué vivir sin ella, si no he de vivir con ella Quiero que sepa que ella ha sido la primera Si no la tengo no tendré más quien me quiera Porque no puedo ni quiero cambiar de estrella Para qué vivir sin ella, si no he de vivir con ella Para qué si no la tengo Es que no sabe que la quise y que la quiero Entre nosotros, nunca habrá algo que al fin lo borre todo ¿Dónde está el fuego? Esta llama de pasión del otro tiempo Consumía tu corazón en un momento Si no la tengo, si no vuelvo yo a tenerla Hasta me muero Y si de otro Haré todo cuanto pueda Y a mi modo Haré que vuelva Para enseñarle Para enseñarle cómo se debe olvidar todo Porque no puedo continuar En qué mal me siento Sin ella Quiero que sepa que no aguanto la tristeza Que por su ausencia, su recuerdo hasta me pesa Ahora no puedo, ni quiero cambiar de estrella Para qué vivir sin ella Si no he de vivir con ella Para que ella vuelva Es la única manera Para que siga Siendo yo como antes era Porque no puedo Ni quiero cambiar de estrella Para qué vivir sin ella Si no he de vivir con ella Para que si no la tengo Es que no sabe Que la quise Y que la quiero Entre nosotros Nunca habrá algo Que al fin lo borre todo ¿Dónde está el fuego? Esta llama de pasión Que en otro tiempo Consumía tu corazón En un momento Si no la tengo Si no vuelvo yo a tenerla Hasta me muero Si de otro Haré todo cuanto pueda Y a mi modo Haré que vuelva Para enseñarle Cómo se debe Olvidar todo Porque no puedo Continuar Que mal me siento Si no la tengo Si no la tengo Una aventura Es más bonita Si no miramos El tiempo en el reloj Una aventura Es más bonita Cuando escapamos Solo tú y yo Una aventura Es más bonita Si hacemos creer a los demás Que no hay amor Una aventura Es más bonita Si existe dueño Para cada uno Nos vemos dos Reventamos Estamos Que reventamos Cada vez Que de frente Nos miramos Y los pies Bajo la mesa Nos tocamos Y un beso robado Queda siempre Como a Dios Reventamos Reventamos Estamos Que reventamos Cada vez Que de frente Nos miramos Y los pies Bajo la mesa Nos tocamos Y un beso robado Queda siempre Como a Dios Una aventura Es más bonita Cuando olvidamos Que hace mucho Pero mucho rato Amaneció Una aventura Es más bonita Si sonrojamos Porque otra persona Se enteró Una aventura Es más bonita Si aquella rosa Es prohibido Saber Quien la regaló Una aventura Es más bonita Cuando lloramos Porque todo Todo Se acabó Reventamos Estamos Que reventamos Cada vez Que de frente Nos miramos Y los pies Bajo la mesa Nos tocamos Y un beso robado Queda siempre Como a Dios Que reventamos Y un beso Que bello es quererse así Y no saber si ahora es segunda vez Que minutos se vuelvan horas Y que llueve y no pregunte la señora Que llueva Que bello es quererse así Y no saber si ahora es segunda vez Que en un segundo entregarlo todo Entregarlo todo, entregarlo todo Que bello es quererse así Y no saber si ahora es segunda vez Estás en sintonía en Boricuaray Radio Leventamos Cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso robado queda siempre con vos Pasa y siéntate Tranquilízate Al fin ya estás aquí ¿Qué más te da? Imagínate Que yo no soy yo Él soy el otro hombre Que esperabas ver Un desconocido Que te ha escrito un verso Y te dibujó la luna En un trozo de papel Un amante improvisado Un misterioso apasionado Que te dio una cita En este hotel Desnúdate ahora Apágala luz un instante Y hazme el amor Como lo haces con esos amantes Te juro que hoy Es la última vez que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos Las que te escribieron la carta Han sido mis cedos Las que te pusieron la trampa Su corazón Se te llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho Para siempre Imagínate Que yo no soy yo Que soy el otro hombre Que esperabas ver Un desconocido Que te ha escrito un verso Y te dibujó la luna En un trozo de papel Un amante improvisado Misterioso apasionado Que te dio una cita Que te dio una cita En este hotel Desnúdate ahora Apágala luz un instante Y hazme el amor Como lo haces con esos amantes Te juro que hoy Te juro que hoy Es la última vez Que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos Las que te escribieron la carta Han sido mis celos Los que te pusieron la trampa Su corazón Se llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho Para siempre Que te dejo y me llora de pena por dentro Que te dejo y me llora de pena por dentro Y me llora de pena por dentro Y me llora de pena por dentro Y fueron mis manos Las que te escribieron la carta Han sido mis celos Las que te pusieron la trampa Fue sorpresa para ti Hallarme en el cuarto En lugar de tu amante Validecita y te pusiste muy nerviosa Te juro que ahora Y apaga la luz un instante Y hazme el amor Como lo haces con esos amantes En mi corazón Se llora de pena por dentro Pero me marcho Para siempre Para siempre Y fueron mis manos Las que te escribieron la carta Han sido mis celos Las que te pusieron la trampa Imagina que soy tu mejor amante Dame el amor Y luego adiós Somos También Quisiera no sentir Quisiera ser de piedra Quisiera tener duro mi corazón Duro mi corazón Y no sentir dolor Y no sentir dolor Para no padecer Para no sufrir Más que puedo hacer Más que puedo hacer No sé para no llorar Ahora tú Ahora tú te vas con él Que con tu traición Ya aprendí a odiar Gracias a ti Gracias a ti No sé para no llorar Y no verás con eso Y no verás con eso Y no verás con eso Más que puedo hacer No puedo seguir así, sufriendo y llorando por tu amor. Mientras tú sigues feliz, fuiste tú quien me enseñó a amar. Y hoy con tu traición ya aprendí a odiar. Gracias a ti. Quisiera no sentir, quisiera ser de piedra y no tener corazón. Para no padecer, para no sufrir por una decepción. Quisiera no sentir, quisiera ser de piedra y no tener corazón. Y que no me mate la pena, la pena que me dejó tu amor, amor. Quisiera no sentir, quisiera ser de piedra y no tener corazón. ¿Cómo haces tú para vivir así? Rompiendo corazones y causando dolor. Quisiera no sentir, quisiera ser de piedra y no tener corazón. Ya llegará tu hora y vas a ver que duele es jugar, jugar con el amor. Rubén. Rubén. Con sabor, con sabor. Con sabor. Quisiera no sentir, quisiera ser de piedra y no tener corazón. Yo no sabía odiar, solo sabía querer, pero te conocí y me engañaste, mujer. Quisiera no sentir, quisiera ser de piedra y no tener corazón. El conocerte mi alma ha dañado, mis sentimientos porque han cambiado, nena. Quisiera no sentir, quisiera ser de piedra y no tener corazón. Gracias a ti, conocí el rencor, también el odio, mi corazón. Somos ambiente. Somos ambiente. Lamentablemente hemos llegado al final de esta transmisión, gracias por estar en sintonía, esperemos que este programa haya sido de su agrado, será hasta la próxima, se despide de ustedes, Boricuaray Fradio y Manuel Ramos, que tengan todos, muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.